Hola que tal señores, antes de comenzar con el video, no se olviden apoyarme con un like, seguidme en redes sociales, facebook, twitter y en la descripción señores Y espero que les guste este video, es un momento chistoso con unos compas que jugamos el otro día Y pues nada, espero que les guste, adiós Esa es la verdad que está increíble Pero te avanza wey, no se agüita el pinche carrito, mira wey, ya está el pinche humo, le sale wey Buuuun Buuuun Venga su madre wey Che carrito no hace raca wey Tres maestros de raca, no lo pudieron destruir wey A la verga wey, no va a ver Gante, gante Deja me meto para agarrar otro nuevo wey Gante, gante Me meto para agarrar otro nuevo Tres maestros de raca Ahi voy wey, ahi voy Muérete a la verga wey Deja me sali a la verga wey Buuu Ya sali wey, ya sali Órale puto carrito chocones wey Arramele a la verga wey No va a ver A ver, vean Deja mi carrito wey Ya me quedé chueco A la verga Muérete Muérete Buuuu 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 Cuidado Cuidado Niño la lube Buuuu Oye que pedo se fue el cabo A la verga wey ? Iikka su madre wey Ya va agarrar nuestra palito wey No mames Que pedo duro porqué estás callada hijo Tu me salió a la verga wey I repeat venga a su madre anda de frente anda de frente venga a su madre ah espérate déjame me pongo cuantos, espérame déjame a esto si no no we mmmm está ahí wey venga a su madre a les voy carrito chocole a la verga wey no no mch Section a la verga wey a la verga wey venga al pinche gado a la verga wey a la verga wey jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Vamos a un pipi! ¡Venga, su madre! ¡Pueve hasta la verga, wey! ¡Muevete! ¡Ale, wey! ¡Supame! ¡Ya me atoré, wey! ¡Ya me atoré, wey! ¡A la verga, wey! ¡No, wey! ¡Esperate! ¡Uuu! ¡Vamos a la verga! ¡No se fueron! ¡No se fueron, no se fueron! ¡Ale, bro! ¡Ale, me pasó, wey! ¡Ay, wey! ¡No, wey! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay, choqué con un árbol! ¡Vues, no, wey! ¡Déjame en paz! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ale! ¡Déjame en paz! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ale! ¡Ale, verga! ¡No! ¡Pensoso! Puto jarrito, ¿cómo puede caber ahí? ¡Diga, me atoré! ¡Diga, wey! ¡Ale, verga! ¡Ale, verga! ¡Pipi! ¡Ya de ella no sale, wey! ¡Y este, wey! ¡Sale, sal, sal, sal! ¡Sale, sal! ¡Sale, wey! ¡Ale, verga, wey! ¡Ale, verga, wey! ¡No, me atoré! ¡Ay, wey! ¡Dame el... ¡Ay, wey! ¡Ale, verga, wey! ¡Bum! ¡No, no! ¡Ni te queres! ¡Venga, subaure, wey! ¡Sale, madre! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ale, verga, wey! 7 pimpi jajaja la vas a ver ! ay wei eh culioso vamo esta Ey no, apure, apure se va a meter el görev hay esta la metida la casaron wei, la casaron no lo sacaron ¿Qué es eso? ¡Ey! 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 ¡Ey!